La forma de platos rotos que simula el trazado de las calles camagüeyanas provoca que la ciudad esté llena de callejones y calles pequeñas, de apenas unas pocas cuadras. Una de ellas es la que hoy conocemos como López Recio, en honor al General de División de las Guerras de Independencia, López Recio Loinaz. En el proceso de formación de las callejas y los callejones del Puerto Príncipe Colonial, surgió esta calle que apenas tiene cuatro cuadras, eran 44 habitaciones y tres cuartos que poseyó en el siglo XIX y se le denominó indistintamente de las Mercedes o de la Merced. Su nombre anterior se debía a la posición que tenía respecto al altar de la Primigenia Iglesia de las Mercedes. Sin embargo, al terminar el dominio español sobre la isla y en vida aún el General López Recio, en enero de 1899 se decide nombrarla como la conocemos en la actualidad. Inmuebles de esta arteria fueron sedes de centros relevantes de la ciudad en el siglo XIX, como el Villar y la Fonda del Prado, uno de los sitios más visitados de la época. En esta calle también tuvo su barbería Juan de Moya, personaje asociado a la leyenda de Dolores Rondón. Además, vivió el médico cirujano y dentista Juan Federico Pereyade, quien ofrecía consulta gratis a las personas más pobres. En ese mismo local estuvo emplazada la imprenta El Fanal de Puerto Príncipe, la cual realizaba la tirada de varias publicaciones integristas. La antigua calle de la Merced también estuvo vinculada a la independencia. En ella, un callejón sin salida con una enorme portada en el fondo que daba paso al patio de la casa de la familia Arango, fue un importante sitio de conspiración. En ese patio tenían lugar peleas de gallos, pero cuidado, porque detrás de esas peleas de gallos estaban las reuniones secretas de la Junta o conspiración de Rayos y Soles de Bolívar, que en el caso de Camagüey se denominaba Liga a la Cadena Triangular. El antiguo hotel El Oriente, cuyo dueño era integrista, también fue epicentro de un curioso suceso ligado a la independencia. Hacia el mes de octubre de 1892 ocurrió un hecho insólito para las autoridades coloniales españolas. Sucedía la procesión de la Virgen del Rosario y en esa oportunidad Enrique Loinaz del Castillo colocó en el balcón dos banderas, la bandera de Cuba de la Estrella Solitaria y la bandera de República Dominicana de Santo Domingo, porque juntas estaban hermanadas en la lucha por la independencia. En el pasado siglo también se construyeron ahí importantes edificaciones, como la que servía de sede al antiguo Colegio de Periodistas, hoy Dirección Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba. López Recio, más que calle o sitio de merecido homenaje a un gran hombre, es una fuente de conocimiento histórico, una vía que vista en sepia o a color, guarda en sus piedras trascendentales esencias de las memorias camagüeanas. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo a la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, para esta emisión.